Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestro querido Fran Trejo. Buenas noches don Fran, ¿cómo está usted? ¿Qué tal don Jesús Ángel? Aquí andamos. Acompañándole en el sentimiento. Muchísimas gracias y en nombre de mi familia agradeceros la dedicatoria de la semana pasada del programa a mi padre. Pues es un qué menos porque es una pérdida. Más. Usted sabe que estos somos como hermanos, ¿no? Sí. Los que estamos en el mundo del rojo y es como si perdiéramos a alguien de la familia. Además era seguidor el hasta que ha podido coger su iPad y demás, nos veía así nuevamente. Pues amigos, se lo dedicamos el otro día el programa al padre de Fran Trejo, pero hoy vamos a hacer otra dedicatoria especial porque encima era de la resistencia del mundo al rojo. Y vamos a seguir, y vamos a seguir porque miren esta noticia que dice Un tribunal de Hacienda avaló una adjudicación de 4,8 millones a Barrabés tras la recomendación de Begoña Gómez. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, integrado en el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, avaló la adjudicación de 4,8 millones de euros al empresario Juan Carlos Barrabés tras la recomendación de Begoña Gómez. Dicha adjudicación, denominada Expediente 14, está siendo investigada por la Fiscaría Europea y se compone de dos contratos convocados por la empresa pública Red.es para el servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital. Señor Trejo, empezamos fuerte. Es que es tremendo, porque cada una de las noticias que nos traes, ¿cuál peor? Yo ya no sé la cantidad de millones que va sumando este señor. No sé la cantidad de millones. Y aquí ahora acaba de salir el Ministerio de Economía y la señora Montero. Tanto que se pone que yo no, que yo tampoco, que por aquí, que no hay caso, que es una denuncia falsa, etc. Pero ¿cómo se puede entender que un tribunal de Hacienda avale unos contratos porque estén recomendados por Begoña Gómez? A ver, es que... ¿Qué es Begoña Gómez para...? Bueno, pues es la mujer del que manda, en palabras de Óscar Puente, del puto amo. Es la mujer del puto amo. Da la sensación que estamos en un cortijo y que este señor hace y deshace a su antojo. Y es que hay unas declaraciones de un vídeo, hay unas declaraciones de Sánchez del año pasado que se han hecho viral en un vídeo que él se jactaba de conocer a Barrabés. Se jactaba. Es decir, daba la sensación que había algo más que amistad. Y claro, cuando uno empieza a tirar del hilo, del hilo, del hilo, al igual que ha hecho el juez peinado, pues empiezas a pensar en lo peor. Y empiezas a pensar que esto es un ECEL sumatorio pasando por los 14 o 15 negociados públicos que ha pasado este señor. Y luego, chicos, pues a partes iguales porque entiendo que a este señor tampoco le iban a pedir la justificación de las subvenciones. Y luego hay una cuestión, yo no sé si se la tocaremos más adelante, pero yo no quiero dejarla pasar por alto. Porque ojo con el tema de la Fiscalía Europea. Mucho ojo, ¿eh? Luego lo hablaremos. Mucho ojo. Hemos hecho hincapié en el editorial. Mucho ojo. Y luego, de hecho, amigos, compañeros de realización, cuando ustedes puedan, pongan la foto del fiscal europeo. Del cipallo ese, mirenle, miren esa cara, que no se le olvide esa cara. Estamos hablando de Ignacio de Lucas. Un cipallo al servicio de Pedro Sánchez, amadrinado por Lola Delgado. Nada más y nada menos. Y por eso quería la pieza principal del caso de Goña Gómez. ¿Para qué? Para dormirlo en el sueño de los justos. Pero vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a leer la siguiente noticia. Family Business. Pedro Sánchez, atrapado entre su mujer y su hermano. Buenas noches, señor Muro. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Aquí estamos, al borde del colapso con lo que está ocurriendo. Que no paramos día a día. Si a usted le dicen, no hace mucho, hace seis meses, que va a tener la familia prácticamente toda imputada a Pedro Sánchez, porque desde el minuto uno que llegan a Moncloa empiezan a hacer y deshacer a su antojo, utilizando las estructuras del Estado para hacer presuntamente negocios inapropiados, ¿qué le hubiera pensado a usted? No, que es imposible, que era absolutamente imposible en un país de una democracia que presuponíamos consolidada, aunque particularmente desde los acontecimientos, los terribles acontecimientos del 11 de marzo, yo creo que empezó un descenso en lo que es la calidad democrática de este país. Pero bueno, no era previsible, ¿no? Que alguien, además no había ocurrido nunca la tradición, que nadie familiar, bueno, salvo Juan Guerra, a los familiares no habían estado, no habían vuelto a estar nunca implicados en negocios que afectaran a la presidencia del gobierno. Pero es que es más, yo creo que en este caso, además, es que no es que afecten a la presidencia, es que es desde la presidencia del gobierno, desde donde al menos si no se han alentado, se han consentido o no han querido darse por enterados de lo que estaba ocurriendo. Y evidentemente, si observamos en el tiempo, hay una escala, es decir, en donde desde el principio se van haciendo pocas cosas y da la impresión de que se va creciendo en la confianza y cada vez se va a mayores, tanto en lo que respecta a la mujer de Pedro Sánchez como en lo que respecta al hermano de Pedro Sánchez. Y hay quien dice que efectivamente también algún otro familiar. Pero bueno, en estos casos, en esos dos casos, de momento no hay una intervención judicial como si la hay en calidad de imputados, tanto por la jueza de Badajoz como por el juez Peinado, que hoy ha dado una contestación muy clara a la Fiscalía Europea, diciéndole que le deja el caso, la pieza abierta que él mismo había hecho de los fondos europeos, se lo deja a la Fiscalía Europea de, como tú bien has dicho, Ignacio de Lucas, pero que el resto se la reserva a él. Con lo cual, es previsible que aunque ha anulado o se van a anular en breve todas las comparecencias que tenían que ver con el caso Barrabés, no así con el resto de los casos y que por lo tanto, si no se decide lo contrario por parte del juez Peinado, que yo creo que está muy sólido en sus principios y además se lo está queriendo demostrar al Partido Socialista, al presidente del Gobierno, que la justicia cuando coge la línea recta no se aparta por muchos problemas que le pongan, pues evidentemente la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tendrá que comparecer ante el juez el próximo día 5 de julio. Pero era inimaginable, en una palabra, respondiendo a lo que me preguntabas. ¿Usted cree que en estos instantes Pedro Sánchez piensa en dimitir o aguantar como sea en Monclo? No, yo pienso que los autócratas no se van nunca. Hay muy raras excepciones de que abandonen el poder y sobre todo cuando tienen tras de sí en este momento el paraguas de la protección que le da la capacidad de legislar o la capacidad de firmar renuncias, la capacidad de lanzar sobre uno un determinado ministerio u otro determinado ministerio, pues es evidente que a medida que se acumulen las piezas judiciales sobre su familia, incluso que podrían llegar hasta el propio presidente del Gobierno, porque en el caso de quien firma se pudiera pensar que existe una responsabilidad, aunque es muy complicado, a todo un cuerpo gubernamental, a todo el Gobierno que la firma de un determinado convenio le pueda ser achacable directamente. Pero bueno, aún en ese caso, evidentemente, simplemente, aunque nos remitiéramos a lo familiar, hay que reconocer que donde mejor está es intentando aguantar hasta el último momento y salvaguardar los intereses personales y familiares. Y por lo tanto, él sabe que si se marcha, evidentemente pierde todo ese tipo de garantías personales y a partir de ahí se le va a revelar todos. Es decir, se le van a revelar dentro del partido, que supongo que están ya afilando los cuchillos. Evidentemente, habrá vía libre para todo tipo de medios que ahora son progubernamentales para que dejen de ser gubernamentales de Sánchez y pasen a ser gubernamentales del siguiente. Y evidentemente, donde mejor está va a ser, a pesar de lo que nos va a ocurrir al resto de los españoles, pues seguir al frente de la presidencia del Gobierno. Señor Muro, muchísimas gracias. Reciba un fuerte abrazo. Jesús Ángel, yo sé que la gente lo que más aprecia de este programa, por eso quiero hacer un pequeño matiz con respecto a lo que hablábamos antes del Tribunal de Hacienda. Yo creo que todo ha venido de una mala interpretación cuando se dice que el Tribunal ha avalado después de recibir el caso Barrabés, después de recibir la firma de Begoña Gómez. No ha sido el Tribunal el que ha recibido la presión de Begoña Gómez. En principio, parece a lo que se refería el titular de la noticia, es a que Barrabés fue el que recibió la influencia de Begoña Gómez. En ese tema del Tribunal del Ministerio de Hacienda, lo más significativo es que la denuncia que recibió por parte de una empresa rival fue porque no tenían registrados el plan de igualdad, cosa que era un requisito que en principio se establecía para optar a esas subvenciones que después se llevó Barrabés. Pero bueno, el Tribunal da una serie de argumentación jurídica por el cual no era imprescindible ese requisito del plan de igualdad, que en principio sí aparecía como imprescindible y que no tenían las empresas que estaban o detrás de las cuales estaba Barrabés. Pero no hay constancia, a esto me refiero y yo sé que en este programa, ante todo lo que importa de la credibilidad, no hay constancia de que el Tribunal, o ninguno de los miembros del Tribunal haya recibido esa llamada o esa presión o ese impulso por parte de Begoña Gómez, sino que se refería al impulso que sí recibió, en este caso, Barrabés de Begoña Gómez. Pues ahí queda la aclaración de don Antonio Muro. Muchísimas gracias, don Antonio. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque además, dice la noticia, el PP denuncia la trama de cuñados que salpica a Pedro Sánchez. Señor Dalmao, usted dio aquí una exclusiva que se estaba estudiando una denuncia contra el cuñado de Pedro Sánchez, hermano de Begoña Gómez, supuestamente por dos millones que recibió por una productora, ¿no? Sí, bueno, y también se está investigando el hecho de por qué él intervino también en lo que fue el programa de la Moncloa, que ya no nos acordamos, esos capítulos que iban a hacer cuál era la vida de nuestro presidente de la Moncloa, también. Ahí estaba detrás el hermano de Begoña Gómez. Sí, la productora en la cual él trabajaba, pues también se vio beneficiada en la concesión de ese programa, que fue una cantidad de dinero también que se, que, en fin, van saliendo cosas, ¿no? Secuoya, ¿no? Secuoya, Secuoya. El hermano de Begoña Gómez trabajaba en Secuoya y la adjudicaba, me parece que fueron 20 millones de euros. Sí, sí, sí. Bueno, la cifra varía porque son diferentes conceptos, ¿no? Ajá. Pero van desde los 8 o 10 en un primer inicio hasta los otros 8 y otros 5 que luego se entregan en la parte de la disposición final de todo esto. Pero es que, aparte de todo esto, está el origen del dinero de los 2 millones, o más de 2 millones de euros. Porque si es un origen ilícito, entraríamos en un ilícito penal ya, de por sí. Porque, claro, el hecho de por sí no viene que tenga 2 millones y medio, sino ¿de dónde proviene ese dinero? Porque yo puedo tener 2 millones, pero si proviene del tráfico de estupefacientes o la trata de Blanca, lógicamente estaría cometiendo un delito, amén de que ese dinero lo tiene que declarar, evidentemente, y ahí estaría la agencia tributaria, que no sé qué está haciendo, que no lo investiga. Porque esta es otra cuestión. Sí, pero en el caso del cuñado de Sánchez, usted dijo que se iba a poner una denuncia. ¿Se ha puesto ya esa denuncia? Todavía no. No, no, en este momento quedan los flecos últimos que en este momento... O sea, que está a punto. Está a punto. Se ha adelantado un poco un sindicato que está ahí y bueno, pero el hecho en sí mismo son por 3 conceptos. El primero es el que es redundante, porque primero, cuando él accede al puesto, pues evidentemente se ve, es un puesto a dedo en el cual él no va, evidentemente hay una serie de cuestiones. Forma parte de una productora que al mismo tiempo también se ve beneficiada, como es la productora secuoya y por último, en último caso, pues en fin, hay una cantidad de dinero que en este momento no sabemos cuál es la procedencia. Pues amigos, vamos a continuar porque atención a esta noticia que dice que el PSOE maniobra para que la Fiscalía Europea asuma los casos de Coldo y Begoña y así desactivarlos. Señor Trejo, esto es un escándalo sin precedentes. Entonces, que el fiscal europeo, puesto a dedo por Pedro Sánchez, hermano de un senador del PSOE, apadrinado por Lola Delgado, esté queriendo tomar la pieza principal, que ya le ha dicho el juez peinado que no, el juez peinado fue muy listo y había separado las piezas, porque ya lo preveía, pero esta gente, es que Al Capone, Al Capone era un santo varón al lado de estos y la verdad que es tremendo, ¿no? Es tremendo además como lo tienen organizado, porque vienen filtrando desde hace tiempo, no, bueno, son fondos Next Generation, no, la Unión Europea, no, la Fiscalía de la Unión Europea, claro, y ellos están pensando en la Fiscalía de la Unión Europea y están pensando en contratos similares a lo que le ocurrió al hermano de la señora Díaz Ayuso, ¿no? Que por mucho que hubiera detrás un contrato, si el contrato no está plasmado, pues te da exactamente igual, porque un contrato es A, B, C y D, pero claro, aquí es totalmente distinto. Y claro, ahí cuando se filtra que el coordinador de la Fiscalía Europea de España es Lucas y que está puesto a dedo por el actual fiscal general del Estado, pues claro, aquí se ponen los pies en polvorosa, ¿no? Se ponen los pies en polvorosa porque ellos lo que pretenden es que se inhiba el propio juez y desactivar el procedimiento. Con lo cual Sánchez dice, se frota las manos y dice a otra cosa mariposa y da por bien amortizado a Álvaro García Ortiz y lo deja que se vaya a su casita tras reconocer públicamente que es el responsable de la filtración de los datos del novio de la señora Díaz Ayuso, ¿no? Pero esto es un escándalo y ahí sí que lo ha visto bien el propio juez, como bien decía usted, y ha abierto piezas diferenciadas, ¿no? Ha abierto piezas diferenciadas, ha dicho, a ver, esto procede de Europa, aquí lo que tiene que ir a Europa es los organismos que han concedido esas ayudas. ¿Y por qué? ¿Que luego tienen que citar algún testigo? Que lo citen. Pero a mí la pieza principal, que es esta señora, son las causas que tiene con la universidad, las posibles causas de corrupción con terceras empresas, etcétera, etcétera, me competen a mí. Hombre, al final, 72 años da mucha experiencia, como para que venga un chaval como el que acabamos de ver aquí, con los pelos de puntas y barba de tres días, a tomar el pelo por orden y mando del que firma en el Consejo de Ministros, que es el presidente. Además, hay que decir una cosa, que este señor, este fiscal europeo, es el mismo que ha guardado en el cajón el famoso caso Mascarillas, el de Illa, de los 2.500 millones de euros, lo tiene guardado en el cajón. Entonces, la pregunta, y ahí la pregunta que me hago yo es, ¿qué carajo pinta Europa? Porque si realmente los tribunales europeos, la Fiscalía Europea, es una prolongación de Sánchez y del Fiscal General de España, ¿qué coño hacemos con esas instituciones? Pagando dos o tres o cuatro veces y triplicando. No hacemos absolutamente nada. ¿Qué hace Fonderlain? ¿Y la oposición? ¿La oposición? ¿Que la Fiscalía dice ve indicios de delito y no se dan cuenta de la jugada que lo que quieren es llevarse el caso para dormirlo? La oposición está durmiendo la siesta. La oposición está durmiendo la siesta. Están anclados en sus cuatro puntos de diferencia en las elecciones europeas, que sí, que es fantástico y que son 700.000 votos y que en una general les hubieran mandado a Sánchez a su casa, pero no estamos ante unas generales y yo creo que, al igual que se le pide al rey que combata, la oposición también tiene que combatir. Yo creo que Feijóo está tardando mucho en aplicar el artículo 102.1 de la Constitución Española contra el propio presidente del gobierno. Yo creo que, a la luz de lo que estamos viendo estos días sobre su señora, sobre su hermano, las decisiones que han tomado los jueces, sobre la exclusiva que acababa de comentar Fernando de su cuñado, sobre aquello que ya soportan determinados medios y que está con tinta negra, que se lee sobre el tema de su padre y la empresa Playboy. Yo creo que ya es hora de que la oposición den un golpe encima de la mesa y ahí tiene dos opciones y una es la moción de censura, independientemente de que la apruebe Jun o la apruebe quien sea, que tampoco lo tienen que decir en plena campaña porque parecen tontos. Es que es verdad, es que ¿a quién se le ocurre en plena campaña a la asignación europea que dice voy a montar una moción de censura y que me apoye Jun? Es que no se le ocurre absolutamente a nadie más que a Pons, que busca su comisariado, que lo va a tener. Claro, esto es tremendo. Y luego la otra opción es el artículo 102.1 y plantear el impeachment, plantear el impeachment ante el Tribunal Supremo. Y luego, bueno, pues si el Supremo aprueba, pues ir a las cortes y defender ese impeachment y demás. A partir de ahí, bueno, la justicia está haciendo su trabajo y la oposición tiene que hacer el suyo y el que se pueda hacer en estos momentos desde el punto de vista de la oposición es ese. Porque si no, el otro que queda es la sociedad civil salir a la calle. Manifestaciones aquí, manifestaciones allí, manifestaciones al otro lado. Porque el rey hemos visto y el rey tiene cortapisas. Y hay una de las cuestiones, porque antes he estado escuchando la primera parte del programa, hay una de las cuestiones que yo creo que es importante y que tiene que aprender el siguiente gobierno que venga. Es decir, hay que desarrollar en una ley orgánica hasta dónde puede llegar el rey y hasta dónde no puede llegar el rey. Porque en teoría el rey firma todo lo que sea constitucional y debería de firmar las leyes una vez se pronunciase el Tribunal Constitucional. Pero como el Tribunal Constitucional lo tenemos corrompido o presuntamente corrompido, el rey no puede hacer uso de ese tribunal para poder sancionar las leyes de acuerdo a la Constitución y a la constitucionalidad de las mismas. Entonces tenemos que desarrollar una ley orgánica o dos que dejen muy clarito hasta dónde llega el rey y hasta dónde no llega. Pues queda muy claro. No hemos adelantado, pero dice la noticia. El juez Peinado entrega a la Fiscalía Europea exclusivamente la pieza sobre contratos europeos del caso Begoña Gómez. Señor Dalmau, usted que es un espectro jurista, ¿cómo los veía venir el juez Peinado? La semana pasada abre esa pieza. ¿Cuántas piezas ya ha abierto el juez Peinado dentro de este proceso? Que sepamos tres en este momento. He ganado una buena comida, una apuesta porque yo sabía que iba a resistir. Yo creo que usted estaba metido cuando tuvimos la conversación. Pero yo sabía que iba a resistir porque es un señor juez, no como otros que a lo mejor son ministros del interior. No he dicho esto, perdón. Es un buen juez porque además la instrucción se ha atrevido, se ha atrevido con las presiones de la Fiscalía, se está atreviendo precisamente antes hablábamos del DNI. Yo no creo que se vea obligado a mandar a la policía por Begoña Gómez si se niega a darse por enterada. Se tiene los guardaespaldas. Pero quiero decir, yo sé que sería capaz. Yo sé que sería capaz en este caso el juez Peinado, no me cabe la menor duda porque yo creo que se ha dado por enterado por mucho que pongamos en tela de juicios a firma. Pero quiero decir que la pieza separada es evidente. Bueno, ustedes van a instruir a través de Ignacio de Lucas, van a instruir la parte de los fondos europeos, que es una parte. Es que realmente es así. ¿Cuántas veces hemos visto a raíz de...? Quiero retrotraerme, por ejemplo, al caso NOS. En el tema de Jaume Matas estaba todo el tema de la corrupción, pero salió la pieza separada de Aizón y del Instituto NOS que se pudo imputar a Urdangarín, pero era solamente esa parte lo que se podía enjuiciar. Es que esto se ve todos los días. Entonces, evidentemente, el juez, en uso de sus atribuciones, no le iba a entregar el caso. Es evidente. Es que iba a aguantar. Quiero matizar una noticia porque, fíjese lo que querían hacer, amigos. Dice, la Fiscalía Europea reclama el caso Begoña Gómez, aunque solo hay seis contratos con financiación de la Unión Europea. Exacto, esa es la clave. Explique usted eso. Pero fíjese, la pregunta es otra. Si la Fiscalía Europea está reclamando eso a través de Lucas, por orden expresa del Fiscal General del Estado, es que están justificando que ese tipo de contratos, presuntamente están justificando que ese tipo de contratos se han dado a dedo. Claro, es que la conclusión es esa. Esa es la conclusión que podemos llegar. Fíjese una petita acusación de manifiestas. Efectivamente, tú lo ves de decir. Además, es que Fran no lo puede decir de la mejor manera. O sea, yo no voy a atribuirme el hecho de atribuirme a un sumario en el cual la totalidad del sumario, porque de alguna manera estoy dando validez a la acusación de las mismas. O sea, es que es evidente. Aparte de que el juez Peinado es una persona muy inteligente, yo la alabo desde aquí, que haya dicho, no, no, como pieza separada ustedes instruyen esto y punto pelota. Pero quiero decir, en la petición del sumario, de la instrucción del sumario en general, está precisamente la explicación de por qué se ha cometido lo que se ha cometido. Porque claro, si no pediríamos la pieza separada, porque se lo vamos a aclarar a nuestros televidentes, únicamente nos veríamos obligados como entidad superior, que es la Unión Europea, a pedir la pieza separada. Pero en el momento que ya estamos pidiendo absolutamente todo el sumario, es que estamos dando validez precisamente a los delitos que se están instruyendo en este momento. Efectivamente. Es que el banco y en botella será Sánchez. Efectivamente. Yo lo veo desde ese punto de vista. Es que, vamos ahí, yo no soy jurista, pero al final empiezas a analizar una cosa, tiras de la otra y llegas a esa conclusión. Es decir, a la misma conclusión que hemos llegado aquí durante todos estos meses, en que ha ido saliendo en la prensa acusaciones sobre la señora del presidente del gobierno y desde Moncloa no se ha desmentido absolutamente nada. Lo único que se le dijo a DGT o al Confidencial, por favor corregid un titular que os habéis equivocado. Hombre, coño, ella está bien, ¿no? Y perdón por ese abrupto. Pues vamos a continuar porque, atención, dice, inspectores alertan de que Begoña Gómez debe tributar en donaciones por apropiarse del software de la Complutense. Pero sigamos, sigamos, porque ahora vamos a leer una tanda. Dice, la UNO catapulca Begoña Gómez. La lanzó desde la Organización Mundial de Turismo y ahora impulsa su cátedra por medio de la UN Global Compact. Sigamos. Reale desmiente al rector de la Complutense. Fue él quien nombró directora a Begoña Gómez. Otra más de gambas. La firma de Barrabés, atención, disparó su beneficio un 273.000% tras ser avalado por Begoña Gómez. Y ya, amigos, por leerle y esta ya que sí es importante, dice la noticia. Mi marido lo arregla en cuatro llamadas. Así influía Begoña Gómez en el IBEX. Dice, Pedro Sánchez ha caído en su propia trampa. Llegó a la presidencia gracias a una moción de censura contra el PP por corrupción y ha hecho de la lucha contra esta una de las banderas de su mandato, sin reparar en la expulsión de ministros bajo sospecha, como José Luis Ávaros. Pero, sin embargo, sale en defensa de su esposa, investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción. ¿Por qué no aplica la vara de medir que utiliza para los demás a sí mismo? Esta es una de las grandes contradicciones que a partir de ahora lo atrapará en la máquina de fango de Humberto Eco, de la cual él culpa a los demás. Y es que, amigos, así hablaba Begoña Gómez. Mi marido soluciona esto con cuatro llamadas. Estaba refiriéndose a las empresas del IBEX que presuntamente financiaban sus cátedras y tenían problemas. Y en el caso del software, como por ejemplo Telefónica, que actualmente es participada por el gobierno español o por el Estado. Pero fíjate, yo creo que tenía razón. No sé si era Sánchez o Muro el que decía. Y es probable que más adelante pudiera salpicar cualquiera de estos temas al propio presidente del gobierno. Y no hablamos de la firma del rescate de Europa o de la otra compañía venezolana. Hablamos de este tipo de cosas menores. Al final, yo lo comentaba, una noche aquí con Vera, al final va a ser como Al Capone. Es decir, lo van a pillar por tres o cuatro mil euros. Y no lo van a pillar por el destrozo que está haciendo con España. Pero fijaos, el tema ese del software, el hecho de que tribute por derecho de donación y demás, eso es lo de menos. El tema está en cuáles son los motivos que le han llevado a estas señoras y realmente se ha apropiado del software. Ahí es donde está el problema. Porque claro, es un software que ha estado financiado por Telefónica, por Google y otra empresa más. Y me consta que las empresas americanas están haciendo una auditoría interna de a ver quién es el que ha decidido y por qué se ha decidido apostar por este software, que a la postre pertenece a esta señora. Estaríamos en la tipificación penal de la apropiación indebida al 453 y posiblemente un delito de malversación del 432 al 435 en una malversación impropia. Evidentemente, esto es así, la aplicación de la Complutense nos lleva precisamente a la comisión de estos delitos. Pues amigos, ahora vamos a leer muy rápido porque es que nos queda poco tiempo. Es que esto es increíble. Estamos hablando de que cada noticia llevaría un programa. Pero intentamos resumirle todas las noticias. Dice el Ejecutivo carga contra manos limpias por presentar una denuncia falsa contra el hermano de Pedro Sánchez. Sigamos. Dice la juez ya investiga al hermano de Pedro Sánchez por malversación y tráfico de influencias y pide documentos. Las claves del caso del hermano de Pedro Sánchez, quién le investiga y por qué delitos. Otra noticia dice la Diputación de Badajoz subió el sueldo al hermano de Sánchez y triplicó su presupuesto justo antes de las municipales. Y atención que esto es lo importante. Esta es una exclusiva del debate. Dice, este es el contrato que busca la juez que investiga al hermano de Sánchez. Un plus triplica su base salarial y sin teletrabajo. Dice, el contrato que fue firmado el 30 de junio de 2017 establece que el hermano de Sánchez fue fichado como coordinador de actividades de los Conservatorios de Música de Badajoz. En el documento existe una cláusula donde se menciona que está obligado a trabajar en persona cortando toda posibilidad de hacerlo de manera remota. Este requisito se fija en el apartado condiciones de requisitos del puesto. Entre las funciones que se otorgaron cuando fue contratado se encuentra la de diseñar los ciclos musicales de la provincia o la realización de ensayos de repertorios artísticos. Este contrato fue solicitado la semana pasada por parte de la juez Beatriz Viedma, titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, justo después de que decidiera abrir dirigencia de investigación contra el hermano de Sánchez tras una denuncia del sindicato de manos limpias. Y es que, amigos, esto es de Aurora Boreal, porque lo pone en el contrato. Un tipo que no va a trabajar, que algún día se acerca por ahí para trabajar, al estilo así, al estilo al setemesino, al Errejón, que tenía una beca, Black, y no iba a la beca y le pagaban 1.600 euros. Al estilo, si es que estos son iguales. Pero lo mejor de todo, un tío que dirige los conservatorios de Badajoz y nunca ha dirigido un concierto. ¿Se lo pueden ustedes explicar? Solo ha dirigido un concierto y, de hecho, había una partida de la Diputación de Badajoz para que hiciese una ópera y me da la sensación que no lo ha hecho. Yo sí que conocía ese contrato y conocía los términos de ese contrato y sabía que el salario era 13.000 euros, es decir, era inferior a lo que hoy es el salario mínimo interprofesional y que con 27.000 euros que tenía en tema de extras llegaba a unos 50.000. Pero claro, es que aquí es blanco y en botella, es que claro, un señor que gana 55.000 euros o 50.000 euros a lo largo de 5 años o pongamos 7 años, que son los que son, son 350.000 euros. Entre comes, bebes, compras coche o gastas y demás, te quedan 2 millones para invertir 1.400.000 euros en acciones del BBVA, para comprarte tres pisos, una casita en Portugal, aunque esté derruida, seguro que tiene algún cuarto interesante. Y luego además, pues tú te fumas de tu trabajo, te las piras y dices, no, es que yo soy muy inteligente, trabajo desde Elbas, que curiosamente en Elbas hay dos o tres empresas de la Tramacoldo, que por ahí es por donde intuyo que van a venir las temas. Ya el propio líder de la Tramacoldo, Aldama, le dijo a, tienen de ahí, tienen de ahí a investiguen que probablemente lleguen a algún sitio y no vamos a tardar. Yo creo que no vamos a tardar en ver algún tipo de vinculación. Porque aquí se empieza por un contrato, pero claro, aquí cuando empiecen a pedir, oye, ¿de dónde vienen las transferencias de estos dineros? ¿De dónde van? Y empiecen a cruzar, es decir, como las películas americanas, ¿no? El señor Azagra Sánchez Pérez Castejón, perdón, Azagra es para despistar. Se ve que el tío es aficionado a las pelis de detectives, ¿no? Y dice, yo me llamo Azagra y así paso desapercibido de mi hermano, ¿no? Pues claro, cuando pongas Azagra, pongas Diputación de Badajoz, por cierto, el socialista líder de, el presidente de la Diputación de Badajoz también está un causado íntimo amigo a la postre del actual presidente del gobierno. O sea que, bueno, yo creo que por ahí se van a abrir bastantes rotos. Señor Dalmau, dice Pilar Alegría que es una denuncia falsa. Siguen, digamos, el mismo manual que con Begoña Gómez, que si es falso, que si son recortes de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la juez le acusa de delito continuado contra la hacienda pública y la seguridad social, de malversación, de tráfico de influencias y, atención, de prevaricación. Señor Dalmau, ¿cuántos años puede ir en mano de Sánchez a la cárcel? Bueno, vamos por partes, como ya que el destripador, ¿no? El delito a la hacienda pública, me imagino, será una multa. El tema de la malversación, estaríamos hablando entre el artículo 432-435, que es funcionario público-autoridad que ha malversado ese dinero. Ahí podríamos encontrarnos un delito importante en su modalidad más agravada, puesto que es en su mitad superior. Podríamos estar hablando en torno de los dos a los cuatro años. Hay también otro delito, bueno, hemos hablado también de la prevaricación, que ahí tendríamos que ver, es el artículo 404, tendríamos que ver en qué modalidad de prevaricación, porque, repito, está en instrucción, pero podrían ser en torno de los dos a los otros dos a cuatro años. Pero ahí también, del artículo 428 y el 429, que habla precisamente de la apropiación que le hacen los funcionarios de estos hechos, ¿no? Que se traduciría en una multa, en una multa importante, que sería el dinero que en este momento se ha hecho cargo de él. Y, repito, el 428 y el 429, y luego, aparte, vendría una sanción directamente sobre que tendría que devolver ese dinero más a la sanción, ¿no? Y sería hasta otros dos años más. O sea, que es que fácilmente una media de dos años mínimo y en su mitad superior de hasta los cuatro años, prácticamente por delito, podríamos estar viendo una imputación de aproximadamente de seis a ocho años. O sea, estaríamos viendo más o menos una imputación similar a la de Ignacio Iñaki-Urdangarín. Exactamente. Y, además, por el mismo tipo de delitos muy similares. Sí, sí. Estamos hablando de malversación, estamos hablando de cohecho, estamos hablando de prevaricación y estamos hablando del 428 y el 429. Pues, amigos, vamos a darle una recomendación a todos ustedes. Si quieren adelgazar dos kilos en 48 horas, dos kilos en 48 horas, pues es el momento de hacerlo. Ahora que llegan las comuniones, las bodas, los bautizos y se van a poner ese traje y no puede cerrarse la chaqueta. Con el Paz Express, ¿te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Paz Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Paz Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Paz Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No te lo pienses más y acude a tu centro más cercano a Nature House. Y adelgaza esos dos kilos en tan solo 48 horas. Y amigos, no se nos vayan, no se nos vayan, porque ¿sabían ustedes que Jun gana las europeas en barrios de Marbella, de Madrid y de Zaragoza? Y tenemos amigos al perito informático que le ha llegado información de toda España, al señor Gabriel Araujo, por cierto, miembro de esta casa, que tiene información que confirma, que confirma que ha habido un puchero de aurora boreal. Y todo para que Junts entrara en el Parlamento Europeo. La pregunta del millón. ¿Hubo pacto previo entre Sánchez y Puigdemont condicionado en ese apagón que hubo de tres horas para que Junts entrara en el Parlamento Europeo? Y ahora que ya tenemos muchas pruebas porque estábamos atentos a ese puchero, cuando se haga el escrutinio de verdad, ¿saldrá la verdad a la luz? Y a lo mejor le quitamos un diputado a Junts. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. Y ojo, y si le quitamos el diputado a Junts, ¿puede caer el gobierno de España? No se lo pierdan. En unos instantes. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen.